Había una vez, en un lugar muy lejano, mejor dicho, en la casa de Gustavo, vivía Chuntirela. ¡Eh! Ya está lista la cena. ¿Qué haces? No hay tiempo para eso. Ahora es el baile del príncipe Bonito III. ¿De qué lloras, niña hermosa? ¡A la madrina! ¿Estás segura que eres cenicienta? Sí, soy cenicienta. No me importa, irás al baile. ¡Ah! Es el vestido más bonito de todos los tiempos. Gracias. Y es solo para mí solita. No, no, no. Nada. Que tienes hasta las doce, porque si no, después me cobran más por la renta. Así es que ni lo ensucien, ¿ok? Se me desapareció mi vestido bonito y perdí mi Nike. Se me sienta. Creo que encontré al güey que se robó tu zapato. No, no, no. Yo no lo tengo. Fíjate, lo tienes ahí en la mano. No, no lo tengo. En la otra, güey. Tampoco. No, güey. En la otra. A ver las dos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!